Buenas tardes a todos. Esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. Hemos despedido ya el primer mes de este intensísimo 2021. Estrenábamos el año con las impactantes imágenes del asalto al Capitolio apenas unos días antes de que Joe Biden fuera investido como presidente de los Estados Unidos y lo hacía además acompañado por la ola azul tanto en el Senado como en el Congreso estadounidense. También despedíamos a Trump, que se tendrá que enfrentar a su segundo proceso de impeachment. En el lado macroeconómico hemos tenido también muchísimos frentes. El FMI revisaba en sus previsiones de inicio del año las perspectivas de crecimiento tanto para el año 2020 como para los próximos dos años. La buena noticia es que la seguridad de la caída en cuanto al PIB mundial va a ser algo menos grave de lo que se esperaba hace unos meses. También el organismo dibujaba un escenario de recuperación fuerte para este año 2021. Estamos ahora mismo también en plena campaña de publicación de resultados empresariales. Siempre son las empresas americanas las que estrenan esta campaña de resultados y en general está sorprendiendo muy positivamente el tono de las corporaciones. Como no podía ser de otra manera, las grandes compañías tecnológicas han batido con muchísima holgura las previsiones de los analistas pero en general las compañías que están publicando están siendo capaces de hacerlo bastante mejor que lo que el mercado esperaba. Aunque lo he dejado para el final de este bloque, lo más importante es que todavía tenemos que prestar muchísima atención a la evolución de la epidemia en el mundo. Estamos ahora mismo en el pico de la tercera ola. Está siendo feroz, incluso muchísimo más potente que las dos olas anteriores en muchos países y lógicamente esto también ha causado un cierto pesimismo en algún momento en los mercados. Esto se ha visto contrarrestado en algún momento por noticias esperanzadoras desde el frente de las vacunas pero aquí también hemos tenido una de cal y una de arena ya que en algunos momentos nos hemos enfrentado a malas noticias sobre todo por los problemas en la cadena de suministro de alguna de estas vacunas. Bueno, pensamos que estos problemas afortunadamente se resolverán en las próximas semanas o meses y además se verá aliviado con la llegada de dos nuevas vacunas como son la de Novavax y Johnson & Johnson con lo cual contaremos también a nivel general con cinco potentes vacunas a la que hay que sumar la rusa y la china evidentemente pero que lógicamente en los próximos meses tendremos mejores noticias desde este frente. También en los últimos días estamos conociendo la noticia llamativa de los problemas de gobierno que estamos teniendo en Italia. Esto no es una novedad. Probablemente la noticia está en que hemos recuperado a Mario Draghi que parece ser que va a ayudar a que el gobierno italiano se pueda alcanzar y esto ha sentado muy bien a los mercados financieros. Traduciendo esto a lo que ha ocurrido en los mercados pues enero fue un mes de ida y vuelta. Empezaba con muchísima fuerza, de hecho tiraban mucho los sectores cíclicos sin embargo, los efectos de las navidades, el pico de contagios, los problemas de suministro hicieron que el mes de enero perdiera toda la rentabilidad que había llegado a acumular en los primeros días y despedíamos las principales bolsas mundiales en números rojos. Aguantaba bastante bien el mercado de renta fija que no se veía contagiado de esta volatilidad. El mes de febrero, también al calor de mejores noticias en todos los frentes, ha vuelto a dar bastante brío a los mercados internacionales que presentan subidas muy contundentes. La bolsa europea acumula en el mes una subida del 4,5%, la bolsa americana de más del 4% y en general Japón y los mercados emergentes también están acompañando. Hemos visto un cierto repunte de las tires, de los bonos de gobierno y es llamativo también que el euro ha recuperado bastante brío respecto al dólar. Ha pasado de niveles de 1,23 que lo teníamos hace unos días a niveles de 1,19 que es como lo tenemos hoy. Esto me sirve para contar brevemente cómo estamos posicionados en nuestras carteras en este arranque del año 2021. Bueno, pues como resumen les podríamos contar que hemos adoptado un planteamiento bastante constructivo. Pensamos que todavía estamos en un entorno de incertidumbre, pero que 1. es un año de recuperación económica y 2. iremos avanzando esperanzadoramente hacia mejores noticias desde el pleno de la epidemia y esto va a ser importantísimo para que muchos inversores recuperen también la esperanza en aquellos sectores que más han sufrido. Empezamos el año sobreponderados en renta variable con un nivel del 55% en renta variable para nuestro fondo avante de selección. Hemos incorporado con este enfoque más constructivo ideas que se beneficiarían de la recuperación económica. En concreto, un cuarto de nuestra cartera de renta variable está destinado a estas ideas, jugada de diferentes formas. Hemos reforzado dos tendencias de crecimiento secular, como son la apuesta por mercados emergentes, especialmente la zona de Asia Pacífico, y la apuesta por la tecnología. El mundo necesita, y después de la pandemia así se ha vuelto a poner de manifiesto, cada vez más tecnología, más inversión en tecnología. Aquí no queremos estar expuestos a las ideas que han volado con la idea del street at home, sino a la parte más industrial, más de hardware, que el mundo necesita todavía adoptar para estar preparado también para la tecnología del siglo XXI. Hemos hecho una transferencia de riesgo entre las dos grandes masas de activos. Nos parece que el mercado de renta fija está caro, y especialmente está muy caro aquella parte más agresiva del mercado de renta fija. Estamos todavía en un entorno de incertidumbre económica. Hemos reducido el riesgo en Jail, en deuda subordinada financiera, que funcionó muy bien en la última parte del año pasado, y ese presupuesto de riesgo se lo hemos dado a la parte de renta variable más tranquila, más conservadora, más estable y más defensiva. Por ser francos, hemos preferido cobrar el dividendo de las empresas más estables que cobrar el cupón de aquellas empresas más vulnerables. Esto nos hace también reforzar la idea de calidad en nuestras carteras. De ahí que empecemos el año sobreponderados en renta variable e infraponderados en renta fija. Con lo que está ocurriendo en estos meses de febrero, hemos vuelto a recuperar el tono muy positivo también en nuestras diferentes estrategias en avante. Lógicamente, queda mucho año por delante. Tendremos que seguir reaccionando a todas las noticias que se van a producir en los próximos meses. Lógicamente, también se las iremos contando puntualmente. Yo me despido ya por hoy. Les deseo que se cuiden mucho. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta el mes que viene.